Deja la palabra, gloria al Señor, para que nos guiemos benditos del Señor, aleluya, gloria a Jesús, gloria al Señor, aleluya, gloria a Jesús, así también a mí me van a decir cuando terminen los 10 minutos, gloria al Señor. El libro de Ruth en su capítulo 1, el versículo 16, y la palabra de Dios se lee bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aleluya, respondiendo a Ruth, gloria al Señor, respondiendo a Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque adonde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieras, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Amén. Pueden sentarse, bendito sea el Señor, aleluya, gloria a Jesús, bendito sea el Señor, gloria al Señor. En esta historia, el libro de Ruth, gloria al Señor, se destacan muchas cualidades de esta mujer, bendito sea el Señor, aleluya. Pero vemos a Noemí, su suegra, bendito sea el Señor, aleluya. Y cuando hablamos de Ruth y de todas esas cualidades, de todas esas bondades, bendito sea el Señor, aleluya. Gloria al Señor. Pero vemos a Noemí, gloria al Señor, que cuando estaba en su pueblo, era una mujer que estaba bendita, gloria al Señor. Tenía esposo, tenía hijo, tenía tierra, tenía casa, bendito sea el Señor. Y que es lo que andamos, gloria al Señor, queriendo mantener este hogar, bendito sea el Señor. Es la economía para sostenerlo, gloria al Señor. Pero registra la palabra, gloria al Señor, que viene un proceso de hambre en el pueblo. Gloria al Señor. La palabra no registra si fue el esposo de Noemí o Noemí que tomó la decisión de irse a otro pueblo. Gloria al Señor, por la necesidad que había. Gloria al Señor, aleluya. Cuando está en aquel pueblo, muere su esposo, bendito Dios. Luego muere sus hijos y solo queda cuando su don muera. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Cristo, viene con la familia, viene para que la familia se desarrolle y al final se queda en estos momentos sin descendencia. Pobre de Noemí, gloria al Señor. Pobre de los procesos por el cual a veces pasamos en ritos del Señor. Aleluya, gloria a Jesús. Pero dice la palabra que Noemí escuchó, que ya el pueblo estaba bendiciendo. El pueblo de Israel, bendito sea el Señor. Y ella decide volver. Gloria al Señor, aleluya. Y es ahí, gloria a Cristo, cuando vemos lo misericordioso que es nuestro Dios. Aleluya. Que aunque nos apartemos. Que aunque nos vayamos. Que aunque desamadezcamos. Gloria al Señor, aleluya. Pues él está ahí esperando. Gloria al Señor, que reaccionemos. Aleluya. Y que volvamos a creer y a confiar en este Dios, mi santo Dios. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Jesús. Bendito sea el Señor. Dice que está encominado, gloria al Señor. Aleluya. Y una vez tú, él se devuelve. Y uno dice, no, yo me voy. Gloria a Cristo, gloria a Jesús. A mí me da a entender. Que Ruth también sabía. Quién era ese Dios de ese pueblo. Gloria al Señor. A mí me parece que ella, aún Noemí, con toda la dificultad, con todo el problema, parece que nunca habló en contra de ese Dios Todopoderoso. En medio de todas sus aflicciones, en medio de todo su proceso, en medio de toda esta pérdida, Oh, gloria a Jesús, debe ser difícil, aleluya. Usted ve que ella no hablaba en mal, porque Noemí fue una mujer obediente, gloria al Señor, y obedecía, una mujer honorosa, gloria al Señor, una mujer virtuosa, bendito Dios, aleluya, y quiso seguirla, gloria al Señor, Aleluya, donde tú vayas, yo voy, y vemos en estos tiempos, gloria al Señor, como decía Cándido, que Ruth vio en ella una mamá, vio en ella una amiga, vio en ella una confianza, gloria al Señor, sabemos que en estos tiempos no se dice así, gloria al Señor, y somos mamá, y tenemos que corregir, y guiar a nuestros hijos, aleluya, y se encuentra ahí, y no mira la suegra, gloria al Señor, y no la visita, y yo ahí voy, y esa visión aguanta, y qué duro sería para ese esposo, gloria al Señor, que no pueda compartir con la familia, gloria al Señor, por la desintegración, la desunión, y el desamor, bendito Dios, aleluya, gloria al Señor, pero Ruth decidió acompañarla, Ruth decidió, aleluya, porque fue una mujer obediente y decidida, como debemos estar hoy, decidida a seguir al Maestro, decidida a llevar el ejemplo, decidida a llevar el amor, gloria al Señor, decidida a llevar la palabra de Cristo, no importando la situación, gloria al Señor, no importando la crítica, como cuando llegó Noemí, no me llame Noemí, y me mara, porque me fui lleno y vengo vacía, vengo sin nada, sin hijos, sin esposo, sin descendencia, gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya, pero ya no le importó, aleluya, ya fue, gloria al Señor, voy a servirle a mi Dios, aleluya, voy a mi pueblo, gloria al Señor, aleluya, lo que Noemí parece ser que no entendía, que ya su bendición iba con ella, ya su bendición iba de camino con ella, de la mano con ella, porque su bendición, aleluya, su descendencia, aleluya, su atender, viene de Ruth, gloria al Señor, aleluya, bendito Dios, gloria al Señor, y vemos a Ruth irse a trabajar, atendiendo a su suegra, dice mujer virtuosa, la, así la reconocía su esposa, vos, gloria al Señor, se supone que esa era una mujer que se levantaba y dejaba su suegra con la casa limpia y el desayuno hecho, y se iba a trabajar, cuando llegaba dice que se sentaba a compartir, como después, que hiciste, aleluya, a tomarte el cafecito ahí compartiendo, como ella madre, como amiga, gloria al Señor, que eso es lo que el Señor nos llama, a la unidad, a la integridad, lo dio al Señor, a ayudar, aleluya, pero tal vez no pensó ni como la dejo, como la dejo, ya sin hijo, sin esposo, una anciana, a irse sola, como la dejo, ya tengo que seguir con ella, no le importó que ella era una mujer joven, pudo quedarse en su pueblo, vivir su vida, que ella estaba libre, no, ella se conmovió, gloria al Señor, aleluya, de su suegra, gloria al Señor, mujeres virtuosas, mujeres adoradoras, mujeres con ministerio, gloria al Señor, aleluya, que a veces nos estancamos, que a veces nos envolvemos, bendito sea el Señor, aleluya, con el trabajo, y se nos olvida a que nos haya amado el maestro, aleluya, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, yo me doy un minuto, hoy nos ponemos de pie, gloria al Señor, un minutito de pie, gloria al Señor, aleluya, bendito Dios, aleluya, aleluya, gloria al Señor, gloria, inclinamos el rostro en humillación, inclinamos el rostro en humillación, Padre, en esta hora, en esta hora, Señor, que ha sido un castigo, traemos a este lugar, a escuchar palabras, a escuchar palabras, que eres dora, bendito sea el amor, que hectamنا, que b Lehrer, que ha sido un castigo, órganos como su barco, la inclinación, выше de serie, que nos falta de odiación, ayúdanos a llevar esta palabra, aleluya, a los jovenes y a los Bolivia, En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Dios me bendiga, Dios me bendiga, Amén.